Son las dos de la mañana y todavía te escribo Mi mente te extraña y recuerdo contigo Cuando me llamabas todos los domingos Y sabiendo que te amaba, jugabas conmigo No era tan difícil explicar las cosas Dice que querías oro cuando buscabas rosas No me importa si lloro, ya tengo todo en contra Por ti la cuenta borro y empezamos otra Y dime, ¿qué te parece si empacamos las maletas? Y pa' vivir, buscamos otro planeta De paso al fin, llegar a la discoteca Y armar así, una peli completa Donde yo sea tu príncipe y tú mi cenicienta Donde me despierte junto a ti después de una siesta Donde lo de ser feliz no tenga receta Y cada cicatriz tenga su historieta Esto del amor no tiene misterio Y hasta me resulta fácil si me lo tomo en serio Gracias a los que siguen y a los que se fueron Y salud por los que por el quince me conocieron He cambiado tanto que ni me conozco A veces hasta pienso que me he vuelto loco De noche por mis sueños en conciertos toco Pero se me pasa pues duermo muy poco Quisiera que esos sueños se hicieran más largos A veces siento bien de recibir halagos De gente que se sube con las cosas que hago De letras son mis nubes y de voces mis labios A veces me pregunto por qué nuestro amor no anda Si lo damos todo quedamos de nada Te pienso todos los días en mi cama Te consulto acostado en mi almohada A veces te pienso y tú no me hablas Porque cada vez que tú me hablas tú me fallas Hay algo en mí que me hace falta Tener tu amor todo el día y no me falta nada ¿Qué te parece? Siempre acabo la maleta y pa' vivir Buscamos otro planeta de paso al fin Llegar a la discoteca y armar así Una peli completa donde Yo siento un príncipe y tú mi cenicienta Ahí me despierte junto a ti Después de una siesta donde lo de ser feliz No tenga receta y cada cicatriz Tenga su historieta Y la hicota Y la hicota Y la hicota Tú summadi Y las Привет Y la hicota Yo becas Tú Tú Y la hicota Tú U Tú ¡Gracias!